3, 2, 1 Escúchalo hermano, que yo ya vengo y la clavo Yo no tengo miedo a este niño hermano Porque siempre que la gente a mi me dice algo Es porque tengo la arma preparada pa'l disparo Que dices loco, lo hablo en la pista La verdad que lo narro como un artista A ti la gente no te dice algo Y si te lo dicen es por pena pues y por tu cara autista Claro, por mi cara autista Se nota que tu cabeza tiene en mente de surfista Porque siempre que la gente dice que esto es de exhibicionismo Porque solo ven por tu cabeza de pista Tienes cara de guarro, no soy un surfista No piso tablas, te piso como a mi cigarro Loco, la verdad que yo te narro Y no me equivoco porque yo si manejo este barco Claro que manejas este barco Porque si hace falta agarro tu cuello y te los grabo Yo si hace falta te escabo, hermano Sabes igualmente soy el cabo primero Que dices loco, la verdad que trate folla Loco, no me cuentes paranoia Te mide dos centímetros y aún así Tienes que usar dos manos para cogerte la polla Sí, dos manos para cogerme la polla Y siempre que viene tu madre me deja con la mitad zorra Así que calla, madazoca, que yo te parto la boca Y no tengas el miedo si el... ¡Hasta puta! ¡Zorra! Qué lástima que no la acabes Pero la verdad que yo soy sexy Loco, se trata de acabar dentro pero sin avisar Como Naimda Rechi Como Naimda Rechi Sabes igualmente que la gente dice que eres como un chichi Pero igualmente dichi Pareces la chichi Pero te falta la... Última Qué dices un normal si no me sale La verdad que rapear tú no sabes No me hables de un chichi ni de chichi Tú tienes cara de chichi No me hables de ataque de los titanes ¡Tiempo! ¡Trado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya, va, Indra! ¡Vaya, Indra! ¡Vaya, Indra!